¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!" jajaja la esperito clasica clasica la esperito el fronki el fronki oh la esperito oh que lleno se lleno oh oh Muy bien, muy limpio, pero tengo el silencio que lo tengo en la red. ¡Llevo la salida! ¡Llevo la salida! ¡Llevo la salida! ¡No tosci! ¡No tosci! ¡Llevo la salida! ¡Llevo la salida! ¡Llevo la salida! ¡Llevo la salida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!